y pues qué tal banduchis gamer yo soy dracon y vamos a darle este battlefield que estoy probando esta nueva arma la escopeta la vez que no lo había probado y de repente dije wow no por esa muerte aunque se lo agarre de espaldas todo chayanne sino porque justo aquí miren me queda todo en las cajas no podía salir y empezó a disparar lo loco y mataba genial y es una escopeta que justamente las escopetas pues tienen eliminación a corta distancia pero esta escopeta se empezó a matar a lo loco y me agradó esa situación y dije pues bueno voy a aprovecharlo no me voy a quedar con las manos cruzadas y no acababa y yo disparaba lo loco aunque no mataba a nadie dije bueno pues vamos a salirnos y de repente veo que sale ese tío ido y también que lo mato con escopeta estaba muy buena en alcanzar a matar el otro porque me dieron baje pero la verdad es que muy 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 buena escopeta aquí la sigo probando con esta mira o disparo es que si estaba matando vean aquí voy a disparar empiezo disparar loco pero es que luego salen como yo y como están disparando los matas hay que luego lo intenta ya vi que salieron balas y salgo así un punto me arriesgo y ahí está la bala fría claro que sí matando a otro enemigo con esta escopeta que la verdad ya me estaba gustando y dije pero con nuestra meta dije acá y disparan por atrás y ese individuo murió a manos mías bueno dije bueno me están pidiendo mi ayuda a mis compañeros de este lado vamos a ir a apoyarlos y vamos hacia allá y de repente aquí en el túnel miren me encuentro en dos enemigos y me echa uno para otro ya me han dado baraje ni modo y aquí también miren dije a ver si con granada funciona y claro que no funcionó la maldita granada dije pues entonces voy yo me echo uno me quedé con poca sangre dije pues ya total me echo al otro cuando lo veo ahí abajo tirado en el piso y dije vámonos papaya de celaya como vieron esa muerte la verdad es que estuvo fantástica y aquí también hasta la distancia pero ya me mataron y aquí intentándolo la verdad es que es un juego que disfrute el juego juego en xbox pero la verdad es que se disfruta más o yo lo disfruto más cuando lo juego en en la compu voy a regresar a jugarlo porque me encanta mucho pero la dificultad que tiene este juego y lo van a ver un poquito más adelante es el control la mira se maneja con el pulgar y yo estoy acostumbrado estoy acostumbrado a manejarla con el ratón y bueno aquí es justamente donde les voy a decir cómo me cuesta trabajo aquí apuntar porque pues saco mi visor térmico este para identificar los enemigos ahorita los van a ver ahí no hay nadie de este lado no hay nadie de repente arriba a la izquierda ahí se ve uno ya lo voy a marcar primero los marco porque luego los pierdo de vista por la distancia son dos y ahí está el problema es apuntar y ahorita van a ver porque por ejemplo aquí tengo un enemigo y van a decir hay es que ya desde lento reflejos posiblemente pero pues no no pasaba en el con el ratón es que no tiene un control más preciso de la mira y miren ahí y el disparado y luego brinca que diablos lo hubiera seguido con el ratón seguramente si hubiera dado pero con un pulgar no puedo hacer esta maniobra tan tan difícil que podría haber hecho en la compu y me esperé porque el que persevera alcanza y espere 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 su propio el momento y ahí tengo ese y miren cuando me tardé de apuntar me tardó mucho en apuntar con el pulgar y dije a ese de la izquierda no se me fue desgraciadamente pero apareció este tipo y también ahí está pero la verdad es que sí me cuesta mucho trabajo que miren 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 cómo me pasa trabajo apuntar y era una bala desperdiciada desperdiciar la bala aunque parecía que le había dado y ya me dieron baja entonces vi a ese tipo de abajo y tienen que estar así quietitos para matarlos aquí en la consola cosa que pues no me ocurría no me ocurría mucho o no me ocurría para la verdad para nada en en la compu en la pc master race miren ellas para disparar disparo y no puedo dar quizás me tarde yo veo que camina hacia la orilla lo vuelvo a marcar para que no lo pierda de vista y dije ahí está y ahí está y no lo mate porque dar un segundo disparo para poderlo matar carajo me cuesta mucho trabajo apuntar con el pulgar voy a ser sincero con ustedes me molesta y bueno pues aquí voy a intentarlo y ahí está le di o no le di ustedes darán ahí si le di salpicó la sangre y no lo mate el problema es que no lo mate y de repente veo que sale ese tipo y miren el disparo parece que no le di tengo que eliminar el disparo adelante un poquito adelante ahí y ahí sí lo mató y es lo que nunca va a tener con el sniper y aquí bueno si me aventó un quien vive a pesar de que me tenía broncas con mi sniper miren me quería matar dije vamos a ver quién mata a quién muy bueno y tómalo papá faltaba otro faltaba otro quería 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 la revancha el tipo ese dije pues te la voy a conceder dónde estás dónde estás ya te vi y ahí voy tomen esa me encantan me encanta ser sniper bueno ahí lo acababa y bueno aquí vean lo que sucede porque hubo una masacre aquí será mío me dispararon por atrás pero me llegó haciendo para mi amigo y bueno yo esperaba eso porque hay alguien por aquí hay un tanque que nos está asediando qué hacer qué hacer qué hacer aventaron para nada ya sabía que iba a venir alguien ya habían matado al cual cuate dije a avanzar uno por ahí y de repente vean como sanduichito entonces uno por la izquierda y uno por la derecha mató el de la izquierda pero de la derecha quién sabe qué pasó con él aquí fue fantástica esta porque me meto aquí entre estas casas que se estaba armando el desopalle y dije tengo que matar a alguien pero no veía a nadie de repente pues me voy al primer piso total de algo hemos de morir y veo que va bajando uno de nosotros y me escucho disparos dije híjole ya mataron al mío entonces si me hubiera quedado ahí abajo posiblemente hubiera muerto de repente lo hace tipo que va bajando dije desde aquí lo caso y claro ahí está la muerte nos estaban esperando porque esos tipos quemaron en mi posición y me bajo porque me tengo que ir a buscar otro lado y mataron a ese cuate pero pues había ir de frente donde mataron a ese cuate o buscar un camino alternativo todo lo que hice fue ir a buscarlos por atrás y de repente empiezan a disparar este tipo un espaldero cualquiera y toma la web que te escondas atrás de repente vi que aquí había uno escondido ahí lo vieron ustedes dije toma güey para que vean como si se puede en eso de 4 ese voy que estaba ahí lo maté y desbloqueó un arma claro que sí ese es mío y seguimos buscando más enemigos eso es la verdad es que si me gusta mucho este juego no es un battle royal la verdad es que no pero si es un enfrentamiento de 50 60 contra 60 verdad es que las muertes se ponen mal al tú por tú y eso me agrada mucho entonces es gran habilidad de estrategia aunque se tienen al piso que me dieron bajen ya caray alguien me disparó dije ah fuiste tú toma la papi tómala ya estaba ahí engrandecido y de repente dije pues vamos a buscar más enemigos por acá y de repente veo que empiezo a disparar y yo ese tipo dice a veces y lo mato y que lo mato papá y nos seguimos avanzando en la isla con todo de la tormenta de repente veo que lo marcaron creo que lo mataron creo yo y no allá iba allí va y que lo mato como que sí es que muy buen juego se va a decir pareciera que es la misma toma pero fíjense como no como no porque ahora lo mato acá no es la misma para que no se vayan a confundir así es como maté a ese tipejo bueno aquí con todo y la tormenta batallando con la tormenta porque si molesta si estorba un poquitín buscando el enemigo y se mantaban acabando las balas pero si lo pensé matar y aquí se pone interesante también las muertes la verdad es que es una parte donde le sufrí mucho porque no sé que me estaba disparando y quien diablos quien diablos de repente creo que viene a me va a apuñalar no que se la regreso que no lo viste bien seguro que no lo viste ahí te va otra vez y toma la papa con tu propio cuchillo a jale jale a esa no se la sabía en verdad para que vean que uno es bien ducha sin baterse y bien aquí matando estos tipejos a mate a uno pero me llevó el otro me mató el otro ni modo ni modo intenté matarlos pero no se pudo y otra vez con el sniper vamos a intentar hacer otras muertes con el sniper ya las últimas las últimas porque ya nos vamos y bueno ahí vemos que salen esos tipos y si quieres más vídeos de estos pues ya sabes suscribirte darle like y comentar mientras yo intento matarlos corriendo que la verdad es que me cuesta trabajo ahí ya se paró es mi momento es mi gloria si le bajé si le di pero no lo canse a matar dije pues mato ese güey no lo maté toma güey pero no ya sé que está parado y explote la cosa esa dije hijo mío se me fue desgraciado y si donde 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 quiero uno y de repente mírenlo ahí está ya lo vieron ya lo vieron ahí está claro que sí dije este es mío y con esto me despido porque con ese ya no pude matar y el que bajó del escóptero y nos vemos la próxima recuerda suscribirte darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos como estos y no me de la papá y bueno aquí termina otra vida de que hay mejor me recuerda suscribirte darle like y ver más vídeos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy marlen blog y hasta la próxima